Me gustan las cosas buenas Si yo vivo entre las flores, quiero la más linda flor Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Distinguir las cosas buenas, esa es mi especialidad De lo bueno sé que hay poco, pero a mí me tocará Distinguir las cosas buenas, esa es mi especialidad De lo bueno sé que hay poco, pero a mí me tocará Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Te toca Esa linda florecita, la más bella del jardín Yo sé que a todos les gusta, pero será para mí Esa linda florecita, la más bella del jardín Yo sé que a todos les gusta, pero será para mí Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate y además enamorado Que estoy loco de remate y además enamorado